¡Suscríbete al canal! Veamos en Perashat Oledot sobre la sequía, una vez más, que azotó a Canaán durante el tiempo de Yitzhak y Rivká, lo que los obligó a establecerse temporalmente en la región filistea surenia de Gedar. Rashi, citando el Midrash de Bereshit Rabah, comenta, En realidad, Yitzhak había planeado mudarse a Egipto, tal como lo había hecho su padre, durante un periodo de sequía, recordamos todos muy bien, Pero Hashem le dijo, alteret mitzvay, no desciendas a Egipto. Yitzhak originalmente decidió establecerse en Egipto hasta que Dios le ordenó que se estableciera en Gerar, que está dentro de las fronteras de Kenar. En una medida u otra, el plan inicial de Yitzhak, de seguir el ejemplo de su padre y reubicarse en Egipto, tipifica la naturaleza de Yitzhak, como se describe en el breve relato de la Torah sobre su vida y los Midrashim. Y reubicarse, por supuesto, obviamente, en Egipto, tipifica la naturaleza de Yitzhak, como se describe en el breve relato de la Torah sobre su vida. Y entonces, él quería seguir el legado de su padre. Como muchos escritores han señalado, este es probablemente el significado más profundo del relato de la Torah sobre Yitzhak, reabriendo, justamente, los pozos que Abraham había acabado, pero que luego, lamentablemente, fueron tapados, ocluidos por los filisteos. Y luego, ¿qué hace Yitzhak? Los vuelve a reasignar con los mismos nombres que su padre Abraham les había dado. Yitzhak no parece haber sido un pionero, haber introducido algo nuevo, una idea nueva o innovadora, sino que se centró, nada más y nada menos, nada más y nada menos, que perpetuar el legado de Abraham. Cuando la sequía golpeó a Kenan, la respuesta intuitiva de Yitzhak, de seguir el ejemplo de su padre, de hacer exactamente lo que Abraham había hecho en una misma situación muchos años antes. Rabi Yosef Dovalevi Zoloveichik Zatzal, a quien estamos estudiando felizmente en la semana, sugirió que este es también el significado de la peculiar declaración del Midrash citada por Rashid, en su comentario al Pazuk que comienza, que habla de los cínicos que afirmaron que Yitzhak fue concebido cuando Sará fue secuestrada por el gobernante filisteo Abimelech, por el rey Abimelech. Para disipar tales sospechas, Hashem hizo que Yitzhak, ante todo, fuera idéntico, pareciese idéntico a su padre, confirmando sin lugar a dudas que él era en verdad el hijo de Abraham. Rabi Zoloveichik explicó que los leitzanim, los cínicos, cuestionaron si el legado de Abraham podría sobrevivir después de su muerte, si sus enseñanzas eran capaces de traspasar las fronteras generacionales. La descripción del parecido de Yitzhak con su padre, Eretoldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olid et Yitzhak, así empieza la perashah. Ese parecido de Yitzhak con su padre enfatiza el papel principal que desempeñó Yitzhak, ser una prolongación de Abraham. Su trabajo no era trazar un nuevo rumbo, sino establecer una continuidad siguiendo el ejemplo de su padre. Vaya que interesante. Su desafío fue refutar la afirmación de los leitzaneador, de los cínicos, los payasos de esa generación, de que Abraham era incapaz de dejar un heredero espiritual, que sus enseñanzas no podrían sobrevivir al peligroso viaje a través de la brecha generacional. La contribución de Yitzhak a la formación de Am Israel fue, por lo tanto, dice el Rab, crucial. Muchas figuras icónicas e innovadoras surgen y hacen contribuciones importantes, pero son de corta duración, dice el Rab, y son desplazadas por nuevas innovaciones. La misión de Yitzhak era probar que el Abrahamismo, si lo podemos llamar así, no era solo una moda pasajera y temporal, que el ejemplo que él dio puede y será seguido por las generaciones venideras. A veces, mis queridos, la mayor contribución que podemos hacer no es a través de la innovación y la creatividad, sino a través de la continuidad directa, al ser una extensión de nuestros antecesores. Por lo tanto, aseguramos la supervivencia y la estabilidad en nuestra antigua tradición, continuando el legado espiritual de Abraham, así como el legado menos obvio de su hijo Yitzhak. Quiera Dios, que seamos meritorios de continuar el legado de nuestros padres y que nuestros hijos también continúen nuestro legado, porque ese es todo el escenario de vivir como judíos. Shagua Tov Umevorah. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.